Este es un día muy especial para el equipo León, para la fanaticada leonesa, para nuestras comunidades, porque estamos recordando eternamente a nuestro histórico manager Noel Areas, para el cual pido un minuto de aplauso. ¡Aplausos! Inolvidable Noel Areas Balmaceda, allá al fondo del Center Fielder, tenemos un banner que dice, en memoria de Noel Areas, quien naciera en 1941 y falleciera en el 2016, es el manager que nos dio nueve campeonatos de diez finales en las que participó nuestro equipo, el cual también se distinguió dirigiendo otras novenas en nuestro béisbol nacional. Él viene a fortalecer nuestra novena, nuestro equipo de León, para darle mayor competitividad, para que logremos nosotros ese ansiado décimo título de los Pomares, que se lo estamos dedicando a Noel Areas Balmaceda, porque Noel también nos aconsejó con la contratación de Elmer, y aquí tenemos a Elmer, quien sabrá responder a las expectativas de esta fanaticada, de este pueblo de León.